Este es el canapé Orma con zapatero, diseñado por Descansor en exclusiva para colchones.es y su red de 165 tiendas físicas repartidas por todo el territorio nacional. Aquí está expuesto en chapa de madera blanca, pero puedes elegir otros acabados, bengué, nogal, cerezo. Apoya directamente en el suelo para evitar que entre polvo por debajo. La tapa, tapizada en malla 3D, siempre a juego del conjunto, está acolchada para evitar que se condensen humedades. Además se conforma de una estructura aglomerado de 8 milímetros y una metálica de acero perimetral con una traviesa horizontal y dos verticales que dan solidez al conjunto. Cuenta con un tirador y dos amortiguadores que nos ayudarán a abrir el canapé. Un sujetacolchón en la cabecera evita que el colchón se desplace cuando lo abrimos. Aquí está expuesto en medida 1,50 por 1,90, pero podemos hacer anchos de hasta 1,80 y largos de hasta 2,20. Si por problemas de acceso a tu habitación necesitas pedir la tapa en dos partes, lo podemos hacer. La estructura perimetral de aglomerado chapado en madera es de 3 centímetros. Es muy grueso. La altura total son 36 centímetros y el fondo interior útil son 28. Tiene una gran capacidad. El suelo es un tablero de un centímetro de grosor, muy sólido. La zona de los pies cuenta con un zapatero de 36,5 centímetros de profundidad en el que caben hasta 14 pares de zapatos. Y en la puerta abatible cuenta con dos respiradores que favorecen la ventilación.